La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días en un corpo de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y nos enviamos al revés, de dados a E1 y luego a E3. Así. Están dos partes. ¿Cuántas estimaciones va a haber? Ajá. ¿Quién pregunta? Ah, claro. Sí, está. Porque al final queremos también clasificar cómo vamos a arreglar, cuántas son, cómo las tomamos. Entonces sería como un tornillo subpridimensional. Y pues tenemos que en realidad sólo vamos o hacia la derecha, digamos, o hacia la izquierda. Sólo vamos a tener dos orientaciones hacia atrás. ¿No? Y el Rn va a pasar lo mismo. Pero vamos a hacer desfavores. ¿De acuerdo? ¿Sí es claro? ¿No puedo decirlo? ¿De dónde? ¿De dónde, perdón? Este es un orientación. Ahora sí. Ajá. Un tornillo como que se tendría que no se arreglar. Como que se lo llevara acá. Parece que no se lo llevara acá. No se lo llevara acá. No se lo llevara acá. Parecería, ¿no? ¿Dónde está eso? El 3. Es esta, ¿no? Tendremos otra orientación diferente. ¿Les parece? ¿Para esta? Vamos a ver qué pasa. Entonces la idea es esta. Justamente tu pregunta. ¿Cuántas orientaciones hay? ¿Cómo las voy a clasificar? ¿Cómo las voy a clasificar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Oohhentrágil? ¿Ah. ¿Qué pasa con la pataa? ¿Cómo las voy a clasificar? ¿Cómo las voy a clasificar? ¿Algo los voy a clasificar? ¿Sejor en? ¿No las voy a clasificar, que se va solucionar? ¿Se va loving con los contentos de los contenidos? ¿Qué pasa con los juegos de la habitación? ¿Qué pasa? Gracias. 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 y si no piensan las nuevas dos fases están relacionadas si solo si el determinante de esta matriz es positivo ¿me acuerdo? entonces mañana van a ver con Eric haciendo el curso de cambio de base pero para que no se pierdan la respuesta es en esto nosotros tenemos dos espacios factoriales que son isomorfos a ciertos serreales y tenemos una transformación lineal entre esas fases y ambos tienen asociadas sus gases esto está asociado con la empresa y es que tiene base grande y hay esomorfismos que van de los espacios en los serreales como este voy a llamar aquí de la quita un pígono ¿ok? aquí un punto de la base un pígono que es mandado hacia aquí acá abajo hacia el canón de la base de esta cosa ¿ok? y aquí un punto de esta base un pígono que es mandado también de los conjuntos de EI y los conjuntos de EF son las canónicas de estos espacios respectivamente ¿ok? y estos puntitos de la base de acá los voy a mandar aquí abajo pero los isomorfismos ¿ahí verdad? entonces la matriz de cambio de base ¿qué va a ser? ah pues yo estoy aquí me quiero pasar por acá ¿cómo le hago para pasar desde RM a RM pasando por estos espacios? si ya tengo las funciones aquí tengo mi transformación lineal que va de U en B tengo los procesos que van de aquí abajo bueno de aquí acá pues me regreso y me voy y me voy por acá ¿están de acuerdo? entonces esa composición de funciones va a ser a la que le voy a asociar una matriz y esa matriz lo voy a llamar la de cambio de base ¿sí? bien entonces vamos a tener esto y gamitas con la T con la y la inversa entonces mi función que va a dejar para acá es esta composición de la que le voy a asociar y me voy a asociar a esta cosa a esta cosa la voy a derrotar con la misma letra T pero ahora pues estamos pasando de esta base a esta base ¿cierto? entonces vamos a ver la esto es a lo que yo le llamo la matriz de la base ¿por qué continúa la inversa? ¿no? ¿no? ¿por qué continúa la inversa? yo le quiero llegar a la misma letra T correcto ¿existe la inversa? es la que voy a asociar ¿estamos de acuerdo? aquí le voy a poner las calles son chiquitas ¿estamos de acuerdo? entonces para para terminar el ejemplo de esto y poder seguir viendo la pues no como vamos a partir de las unas orientaciones ¿no? Gracias. 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 y gamma va a ser para ahora como ya habíamos dicho los espacios son isomorfos y las espacios son las vistas entonces cuantos elementos tienen las bases aquí cada base tiene dos elementos entonces ambos espacios van a ser isomorfos y vamos a ver la matriz de transformación ya tengo mis bajas y luego tenemos que transformar su línea ¿está que hace esto? acá los elementos de la base tomando la económica en el reloj ah no, la celeste es esto no, pues si no estamos bajándome, estoy por acá entonces de aquí me voy a abrir el elemento perfecto porque es la transformación voy de este espacio a este entonces otra cosa de una manera este ¿podría haberlo hecho una vez que T de 1 a 3 no se va a enviar al otro? no, solo a menos 5 milímetros no, 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 no no, no, no que me voy a trarrear si el caso es tener esta equivalencia acá arriba luego bajarla para poder hacer la competencia o sea, podría ser difícil no quisieras tener así como tu diagrama así o sea, tendrías que regresar a una diversa de diagramas para acá y para acá sí, también es cool pero así como para mayor comodidad siempre tenemos tu diagrama así ¿por qué eso no se me está empezando a ver todo? ah, no, no lo necesitamos, eso ya es un diagrama ¿por qué? ¿de cuántos elementos tienes la base de la base? entonces la transformación ¿quién está delante donde me llevas? de esta base ya está pero allá finca todavía no estamos en los horarios sino como a los espacios creo que la transformación me lleve del 1-3-1-0 al 1-0-0-1 ¿tú lo escogiste? o sea me puede llevar también al menos 7 medios menos 3 medios 1-0 bueno yo lo voy a hacer y van a ver a ver a ver entonces ¿está con este? ahí está 筒 ¿sí? 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 Gracias. Ahora sí, me voy a bajar con los isomotismos para Rn, y estos los voy a dejar acá, estos puntitos pi con sus respectivos pi de cada base. Voy a asociarle a este mediante el isomotismo, el E1 y el E2, y a estos también. Y entonces, vamos a hacer la composición. Primero, la inversa. Ahora, aquí lleva pi de duda, de la base del espacio común. Entonces, el inverso de ese vector canónico viene... ...y vamos a hacer la estimación, por favor, que nos quede aquí. ¿Quién es? ...y vamos a hacer la transformación, ¿a dónde me lo llevo? ...y vamos a hacer la transformación, ¿a dónde me lo llevo? ...y vamos a hacer la transformación, ¿a dónde me lo llevo? ...y vamos a hacer la transformación. ¿A ver? ¿Esta notación sigue en pie? ¿Todo? ¿No? ¿Qué significa? ¿Qué significa, perdón? Los del filmino, suami. ¿Ah, los del filmino? Las del filmino. ¿Ah, la composición? ¿Dónde se puede hacer la construcción de estos varsores? ¿Nunca había una tecnología de composición? ¿Dónde se puede hacer? Poner este de gen No me gusta poner Esa es trabolita Entonces, a ver Lo que estoy haciendo es toda esta función Aplicándosela a este vector ¿Por qué no empiezo? Porque es la inversa Pero este vector ¿Dónde está este vector? Es el canal 5 en el eje En este caso alrededor Está aquí abajo ¿Cierto? Entonces me sumo Con la inversa ¿A dónde lo llevo? A la inversa Ya dije ¿Dónde lo llevo? No, estoy dando Pero he dicho lo que le hace La guía de beta a este vector Lo mandé a la inversa ¿Cierto? Entonces me interesa como regrese ¿Ya está? Entonces ya lo regrese Lo mandé a este Ahora acá está La frícola siguiente función La transformación La que está allá arriba ¿Qué le hace la transformación A este vector? Lo manda a el ¿Y ahora qué me falta Por aplicar? ¿Qué le hace la frícola La frícola siguiente...? ¿Qué le hace la frícola siguiente? La frícola siguiente Entonces ya como se Tengo que Este elemento va a dar A este elemento Si estoy aquí abajo Y acá me regrese Y acá me dicen Si hubieras definido diferentes las transformaciones de las bases, ¿no podrías regresar a alguno de las bases? La verdad, tendría que ser una composición diferente, pero para volver a llegar. ¿Ya está ahora? Bien, entonces... ¿Qué sigue? Ya tengo esta, después está siempre que la otra. Mira este, Roberto. ¿Puedo dar esa hora? No. Me manda a la reflexión. Haga lo mismo. Por lo cual, ¿qué tengo? Pues ya tengo esto, ¿cierto? Esto es correcto, me va a dar a este, y esto me va a dar a este. Entonces, mi matriz de transformación, ¿qué hacemos con las columnas? Bueno, con los rectores les usamos columnas, ya es como matriz, ¿cierto? Ya está. ¿Te acopó? Bueno, mañana van a ver con Eric bien los estudios. como van a estudiar los conjuntos y van a reparar para que vean para que les caiga y bueno entonces para que queremos saber todo esto porque estas matrices las vamos a usar para sacar ese determinante y dependiendo si es positivo o no vamos a clasificar la orientación de las bases por eso les digo ¿de acuerdo? entonces vamos a seguir gracias 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 Gracias. 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 Esa transformación de cambio de base de beta en beta en el determinante positivo. Pero entonces, el cambio de base de beta en beta, en realidad, se lo va a decir igual. Porque no estás cambiando la matriz base, estás quedando en la misma base. Y la matriz de cambio de base va a ser la identidad de lo correcto. Y el determinante es la matriz. ¿Está mejor todo? Bueno, ¿se acuerdan del ejercicio que hicimos en el examen diagnóstico? ¿Cómo calcular nuestro determinante por menores cinco factores? Entonces, toman cualquier columna, ya que hay puselitos, esto lo agarran a este. Entonces, uno por el determinante de esta matriz. Entonces, sí, qué buena observación. No se conjuntan, ¿no? Esta es una notación. Esto lo vamos a denotar a los matrices a cambio de base. Entonces, ¿qué más? Entonces, ¿qué más? ¿Estamos asimétricas? Otro cuadro. Entonces, creamos que esto pasa, pero hay que hacer la manita. Hacer la manita con él. Entonces, si bien que está relacionado con gama, vamos a tener esto. ¿Estamos asimétricas? ¿Estamos asimétricas? Tenemos que hacer la manita con gama. ¿Estamos asimétricas? ¿Estamos asimétricas? Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.